Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sin agua no hay metabolismo, sin metabolismo no hay vida. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, en MetabolismoTV tenemos cada vez más seguidores, más personas que están viendo los episodios de MetabolismoTV a través de todo el planeta, en España, en Centroamérica, en Suramérica, en Argentina, en Costa Rica, en Bogotá, en Colombia, en México, donde quiera, en el Caribe, en Estados Unidos, entre los latinos están viendo MetabolismoTV. Ya más de 50 mil personas lo ven semanalmente. Así que nosotros estamos, Jorge y yo nos mantenemos muy activos contestando sus preguntas, haciendo investigación para contestarle de forma apropiada y educacional los temas que a ustedes les preocupan, que ustedes quieren saber sobre metabolismo. Sepa que en MetabolismoTV.com usted puede escribirnos, nos puede escribir a la parte de abajo, es un blog, un blog que quiere decir que usted puede escribir, es como un diario que está en internet, MetabolismoTV, usted puede escribir y nosotros siempre le vamos a contestar. Puede que tardemos un poquito en contestarle porque estamos llenitos pero nunca se nos olvida contestarle. Así que estén pendientes que le vamos a contestar. Entonces el tema de hoy es el tema del agua y el metabolismo. Ustedes han visto en MetabolismoTV que hay varios episodios muy populares como el episodio número 7 y demás que habla del agua, de la importancia del agua. Es cierto que no se puede recobrar el metabolismo, es cierto que no se puede adelgazar, es cierto que no se puede controlar la diabetes si no se toma suficiente agua. Es imposible. Pero hoy yo quiero enseñarles porque eso es así. Hoy yo quiero hablarles de lo que pasa dentro de las células de su cuerpo cuando usted toma agua. Vamos para la pizarra para entonces ponerle un poquitito de ciencia a esto. Allá puede que nos estén viendo algunas personas que sean estudiantes de química y van a entender de esto, pero usted no necesita entender de química para entender que tomando agua es la única forma que se puede recobrar el metabolismo. Aquí vamos. Así que fíjense, mire. Aquí en la pizarra ya tengo puesta aquí una fórmula. Si usted no sabe química ni se preocupe, no se preocupe por entenderla. Yo le voy a dar un más o menos de lo que es. Esta fórmula que está aquí tiene que ver, esto que dice MGATP, esto que está aquí MGATP es un ATP quiere decir en inglés adenosine trifosfate, es trifosfato de adenosina. Una célula, una célula tiene su núcleo. Nosotros tenemos 30 trillones de células, es un fragatán de células, son muchas. Cada célula produce energía y usted está tan vivo y con tanta energía y con tanto metabolismo como la suma de toda la energía que produzcan sus células. Una célula bien saludable, bien energética va a producir mucho ATP que es la energía química del cuerpo como si fuera la gasolina que producen las células por dentro, energía química, ¿no? Así que cuando esta forma de ATP es una forma que contiene magnesio. Magnesio, una forma de magnesio de ATP. El ATP pero mezclado al mineral magnesio. Esta es la forma principal de energía que producen las células cuando usted ha tomado agua suficiente, está haciendo su dieta correcta, tiene balanceado los carbohidratos porque no come exceso, las proteínas y tiene balanceado los carbohidratos que va a comer y las grasas. Usted tiene un balance y tiene un balance interno dentro de las células y la célula está produciendo mucho ATP que es energía química de forma saludable. ¿Qué pasa? El ATP más poderoso que existe es el magnesio ATP. Ese magnesio ATP se ha descubierto que tiene un valor de unidades de 600 unidades, pero eso lo produce la célula sí. Magnesio ATP. La célula produce su magnesio ATP. Tiene un valor de unidades de energía, de energía que usa movimiento para mantener el metabolismo de 600 unidades. Mire lo que se descubrió. Cuando usted toma el magnesio ATP y lo mezcla con esto que está aquí que es H2O. ¿Qué es H2O? Es agua. Ahora usted toma el magnesio ATP que produce su célula, se tomó usted los vasos de agua que tenía, llegó el agua, se mezcló, ve que tiene el asigno de más, se mezcló el agua con el magnesio ATP y ahora pasa toda esta reacción acá y no es importante que usted conozca lo que está pasando aquí. Lo que es importante es que usted sepa que ahora, al usted combinar agua con el magnesio ATP que produce su célula, ahora estas 600 se multiplican por más de 10 veces y se producen 6,435 unidades de energía. Te lo estoy poniendo así, no muy técnico. Para los que saben de esto esto son kilojoules y todas esas cosas, ¿no? Pero el tema es que cuando usted toma agua y toma suficiente agua, el magnesio ATP que produce su célula se multiplica en potencia de energía por 10. ¿Por qué? Porque el agua se hidroliza y suelta hidrógeno y el hidrógeno hidrógeno, al unirse al ATP crea una energía de 6,435 donde solamente había 600. Así que ¿cómo se adelgaza? Se adelgaza tomando agua. Si usted toma su peso, si usted lo mide en kilogramos y lo divide por 7, digamos usted pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, usted lo toca en 10 vasos. Si usted toma su peso y lo divide en libras, usted dice qué sé yo 160 libras de peso, lo divide por el número 16 y le da 10 vasos. Tome su peso, si es en kilogramos, lo divide por 7 y sabe cuántos vasos de agua le tocan al día. No le sirve el refresco de dieta, es pura agua. H2O, lo que se necesita para producir toda esta energía. Si usted toma, si lo mide en libras como medimos acá en Estados Unidos y Puerto Rico, lo divide por 16 y le da lo mismo. Así que a tomar agua y a tener energía y a tener salud. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa. Eto un casting por 16 y le da 10 vamos a tener un cámarcante. ¿Se hacer.'" Usted tiene miedo, let kao, pero no v wartime nosotros la dampe.